gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a su espacio noticioso en Radio Cultura Tributaria de Servicio de Impuestos Nacionales. Las informaciones le contaremos que hasta fines de diciembre vence el plazo para que los contribuyentes del régimen general realicen la actualización de datos en el padrón de contribuyentes. Además, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, realizó una evaluación respecto a la caída de la economía. Un saludo a Erika Guardia y junto a Wilson Arteaga, seremos sus anfitriones. Muy buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Erika. La temperatura en La Paz ha bajado considerablemente y este martes tendremos una temperatura aproximada de 16 grados centígrados. En el ámbito tributario estaremos con un reporte desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para conocer los requisitos en caso de una declaración de herederos. Respecto a la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud destaca que cada día suman más los pacientes recuperados, pero el Servicio Departamental de Salud de La Paz recomienda que se mantengan las medidas de restricción, sobre todo en actividades nocturnas. A continuación, lo más destacado en materia noticiosa. Ahora te presentamos nuestros tutulares. Este jueves 31 de diciembre, vencerá el plazo para que los contribuyentes del régimen general actualicen sus datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Conozca los pasos y requisitos para efectuar una declaratoria de herederos. Montenegro dice que el gobierno transitorio aceleró la caída de la economía. Presidencia destaca medidas para reconstruir la economía. Y en deportes, Marco Bolasio se consagra subcampeón mundial en automovilismo. Ahora te presentamos, Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a todos los contribuyentes del régimen general que este 31 de diciembre finalizará el plazo para que puedan actualizar sus datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes por el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia. La Administración Tributaria publicó en agosto de este año una resolución normativa de directorio que establece la homologación de actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes de Servicio de Impuestos Nacionales. Esta normativa en el artículo 8 contempla la reposición del certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital, un documento de exhibición del número de identificación tributaria o NID, por lo que los sujetos pasivos o terceros responsables deberán reemplazar esos documentos hasta el 31 de diciembre de 2020. La reposición de dichos documentos se podrá realizar a través de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales en las plataformas de recaudación y empatronamiento de la Administración Tributaria, cuyo requisito es el NID con estado activo. Los detalles de esta información los tenemos con nuestra colega de trabajo, Carol Mendia, en Cochabamba. Adelante, Carol. Gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Me encuentro en Ambientes de la Gerencia Distrital Cochabamba, donde conoceremos acerca de los pasos a seguir para la actualización de datos. Para ello, nos encontramos con el servidor público, Willy Llanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora de Servicio de Impuestos, ya para simplemente puntualizar algunos temas que están de actualidad. Ya de momento tenemos la actualización de datos que se llama, ya que se está, que tienen que realizar los contribuyentes, tanto las personas jurídicas como naturales, hasta el 31 de diciembre, en realidad hasta el 30, ¿no es cierto?, porque el 31 de diciembre no es un día laborable. Entonces, hasta el día 30 se tiene plazo para hacer una actualización de datos. ¿En qué consiste esta actualización de datos? Los códigos que actualmente utilizamos, ya, se están estandarizando a los códigos internacionales. Entonces, esa codificación, este trámite que en realidad deberían hacerlo aquí en nuestras dependencias, es para darles un certificado nuevo, ya que el único cambio que va a tener es esa codificación, ¿no? Entonces, se ha dado plazo hasta el 30 de diciembre para realizar este trabajo. Pero también el contribuyente puede acceder a este tipo de información a través de nuestra página web, ¿no? No es necesario que vengan por las oficinas de impuestos nacionales. Básicamente, en eso consiste. Perfecto. En el tema de lo que es, entonces, ¿no es necesario que el contribuyente se aproxime a las agencias ni gerencias distritales para poder realizar esta actualización? En realidad, pueden sacarlo, pero el sistema, cuando lo están haciendo a través de la oficina virtual, está saliendo sin la fotografía, ¿no? Entonces, todos, por ese motivo, todos los contribuyentes están viniendo a las agencias distritales a efectuar su reposición, en realidad, ¿no? Para que se le dé una nueva certificación. Entonces, ahí está surgiendo un poquito la duda, digamos, ¿no? La obligación que tienen, sí, es hasta el 30 de diciembre, pero no se establece tampoco que se esté, que hayan sanciones, ¿no? Me imagino que por estos problemas que estamos teniendo de nuestros sistemas, podría o tendría que ampliarse. Perfecto. Entonces, cabe recalcar que también el contribuyente puede aproximarse para el tema de lo que es esta actualización de datos y, obviamente, los servidores públicos los atenderán con la calidad y calidez que identifica el Servicio de Impuestos Nacionales. Es importante conocer también lo que es la percepción e impresión de los contribuyentes acerca de esta atención. Nos vamos a aproximar justamente a uno de los contribuyentes para ver y conocer qué le ha parecido el servicio, si ha sido rápido, la atención, sobre todo, si ha sido con calidad y calidez. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marco Paniago. Señor Marco, estamos queriendo conocer la percepción acerca de nuestros contribuyentes para ver cómo le ha parecido la atención, ha sido rápida, ha sido con calidad y calidez, que es lo que viene desarrollando el Servicio de Impuestos Nacionales. Sí, hay que hacer una espera, que es correcto, no es esperar hasta que nos llegue el turno correspondiente, pero la atención del personal ha sido muy buena, muy atenta, muy amable y me ha parecido muy eficiente. ¿El trámite ha sido súper rápido? Sí, ha sido súper rápido. ¿Alguna sugerencia, tal vez, para seguir con esta continua mejora? No, que el personal siga con el mismo interés, siga trabajando, porque así los contribuyentes podemos poder hacer todos los trámites rápidamente y con calidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir aproximándonos, compañeros, a los diferentes contribuyentes para conocer sus percepciones. Buenas tardes, estoy haciendo unos trámites acá, actualizando mis datos y en referencia a la atención me parece muy buena. Claro, he tenido que esperar un tiempo prudente, me parece, en la fila, pero como estamos sentados, estamos cómodos y lo que más me preocupaba es, y me voy tranquila, es porque están cumpliendo con todo lo que es medidas de bioseguridad. Así que la atención ha sido muy buena, ha sido rápida y la verdad los funcionarios están muy capacitados, así que estoy conforme. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Luisa Heredia. Muchísimas gracias, señora Luisa. Entonces, compañeros, estamos teniendo impresiones que indican satisfactoriamente que el Servicio de Impuestos Nacionales cumple no solamente con una buena atención, sino que también la actualización de datos se realiza de manera rápida y sobre todo con la calidad y calidez que indica el Servicio de Impuestos Nacionales. Con esta información, retorno a Estudios Centrales. La homologación de actividades económicas del Patrón Biométrico Digital del Servicio de Impuestos Nacionales alcanza a todos los contribuyentes del régimen general. La resolución dispone, entre otras cosas, la homologación de actividades económicas vigentes, la incorporación de nuevas actividades económicas en el patrón de contribuyentes, la homologación de características tributarias y la reposición de documentos. Muchas gracias, Carol, y a su nuevo contacto. El Servicio de Impuestos Nacionales brinda a los contribuyentes y población en general asistencia tributaria gratuita, con calidad y calidez para quienes precisan realizar una declaración jurada, un trámite administrativo o el llenado de formularios de acuerdo a los requerimientos que precise el ciudadano. Un trámite frecuente que brinda el servicio de atención al contribuyente es la declaratoria de herederos, la cual consiste en el llenado de formulario 430, que tiene un porcentaje del 3% sobre la base imponible del bien declarado. Desde la plataforma multitrámite de la gerencia distrital Santa Cruz 1, ubicada en la calle Sucre número 150, nuestra colega Dunia Luque nos dará a conocer los requisitos que deben presentar el contribuyente o el ciudadano que desea realizar este trámite. Adelante Dunia. Buenas tardes oyentes de Radio Cultura Tributaria, desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. En este momento me encuentro en la plataforma multitrámite de la gerencia distrital Santa Cruz 1, la cual está ubicada en la calle Sucre número 150. Consultaré con el licenciado Wilber Verdugués, cuáles son los requisitos, requerimientos que debe presentar aquel ciudadano o contribuyente que quiere realizar la declaratoria de herederos, trámite que se realiza en esta administración pública. Wilber Verdugués, servidor público de servicio al contribuyente, nos informará hoy cuáles son los requisitos para aquellos contribuyentes o ciudadanos que desean presentar una declaración jurada. Buenas tardes Wilber, qué nos puede decir usted respecto a la declaración jurada que vienen los contribuyentes o ciudadanos para este trámite. ¿Cómo están a todos los oyentes tributarios? Bueno, este tema es bastante importante para todos los contribuyentes y ciudadanos que están en el país. Los requisitos son bastante simples para realizar el cálculo de declaratoria de heredero. Uno de ellos es el testimonio de la declaratoria de heredero que puede ser emitida por juzgado o puede ser emitida por una notaría. De igual manera está uno de los requisitos, el pago de una gestión anterior a la declaratoria de heredero. Y el otro puede ser el alodial o una vista rara. Son tres simples requisitos que pedimos para realizar el cálculo de declaratoria de heredero. ¿Cuáles son los formularios que se deben presentar? El formulario es el 430, es el que se realiza, el llenado. ¿Y la licuota que corresponde a este impuesto? Según el decreto supremo 21.532, donde establece que va a ser una licuota del 3% sobre la base imponible que nos va a presentar el contribuyente o el ciudadano. ¿Y cuáles son los plazos en los cuales el contribuyente o ciudadano necesita para presentar su declaratoria de heredero? Comentarle que el decreto supremo 21.532 establece un plazo máximo de 10 días hábiles para que el ciudadano o el contribuyente beneficiario de un inmueble, un vehículo o acciones, tiene que pasar dentro de 10 días hábiles, sin ninguna multa, mantenimiento de valor, interés de mura. ¿Dónde puede acudir el contribuyente o ciudadano que necesita este servicio de parte del Servicio de Impuestos Nacionales? Bueno, tenemos varias informaciones. Una de ellas es el servicio, el atención al servicio del contribuyente, donde les puede dar la información más concreta y personalizada, ¿no? Para que ustedes puedan traer los requisitos y hacer, para que le hagamos el cálculo correcto. También estamos con la línea gratuita, que es el 810-3444. También estamos, para que nos puedan hacer las consultas respectivas, en el chat en línea. ¿Este trámite se realiza en las gerencias tanto distritales como graco o agencias distritales y tributarias? Muy buena la pregunta que realiza, ¿no? Este trámite se puede hacer a nivel nacional, en cualquiera de nuestras agencias, gerencias de nuestro país, ¿no? Comentarle que este trámite puede ser incluso no solamente de los beneficiarios, sino puede ser realizado por una tercera persona. Muy importante ese dato, porque ¿esta tercera persona necesita tener algún poder? ¿Para impuestos nacionales? No necesariamente. No necesita tener ningún poder, solamente con los requisitos que son, ¿no? La declaratoria de heredero, el pago de impuestos, el aloreal o la vista rápida. Muchas gracias, licenciado Wilber. Un dato importante para aquellos ciudadanos o contribuyentes que necesitan presentar su declaratoria de heredero. Colegas, ese ha sido el reporte desde Santa Cruz, desde la Plataforma Multitrámite del Servicio al Contribuyente Gerencia Distrital Santa Cruz 1. Retornamos a estudio. Los beneficiarios de una herencia pueden acudir a cualquiera de las gerencias de grandes contribuyentes, gerencias distritales, agencias distritales o agencias tributarias para recibir asistencia sobre este trámite. Recordar que el plazo para la presentación ante el Servicio de Impuestos Nacionales es de 10 días hábiles una vez emitido su documento notarial. Muchas gracias, Dunia, por esa información. Ahora te presentamos Panorama Económico. Continuamos informando. El gobierno transitorio aceleró la caída al fondo de la economía y dejó al país en recesión, con cifras catastróficas que ahora requieren de medidas urgentes, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. En entrevista con Bolivia TV, el funcionario afirmó que la administración de Janine Áñez frenó la inversión pública, dejó de pagar 2.000 millones a los constructores, paralizó el empleo y, obviamente, la pandemia también sumó cifras negativas. Pero ya el gobierno transitorio le dio una aceleración a la economía para que se vaya al fondo, dijo Montenegro en el programa El 7 a las 6. En un repaso a las cifras negativas, el ministro desmintió al exministro de Economía, Branco Marinkovic, quien había dicho que el gobierno de Áñez deja a la nueva administración 17.000 millones en las arcas, según destaca la publicación de La Razón. Hemos asumido la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que hemos encontrado en la liquidez propiamente del tesoro es un monto de 3.000 millones de bolivianos, que solo servía para pagar una planilla de todo el tesoro. Se decía que nos habían dejado 17.000 millones, pero eso era falso. Solo teníamos 3.000 millones y 14.000 era para gestionarlos, para irlos a buscar y hacer un nuevo trabajo. Entonces, ahí nos damos cuenta que no ha habido un buen manejo económico. Date cuenta, Douglas, que en octubre del 2019 el déficit fiscal era de menos 5.6, ¿no? Era de 5.6 el déficit fiscal. En diciembre del año pasado terminó en 7.2. O sea, en dos meses, dos puntos del PIB. Es mucha plata que se gastó del gobierno transitorio. Y adicionalmente, la actividad económica, que tenía una performance de 2.64 de crecimiento, terminó el primer trimestre ya muy mal, cuando no había pandemia, en 0.56. Yo tengo mis dudas de esos números, yo creo que por ahí eran las cifras, ya eran negativas. Entonces, ¿resultado de qué es eso? De haber despreciado la demanda interna, el poder, el motor de la demanda interna, fundamentalmente en la inversión pública, en la construcción que hace el Estado en las obras. Considero que esos datos negativos se derivaron del desprecio de la demanda interna, fundamentalmente en la inversión pública y las obras del Estado. Dijo que los constructores quedaron varados y no se les pagó más de 2.000 millones de bolivianos. Se ha paralizado el empleo y obviamente la pandemia también ha venido a sumar, pero ya el gobierno transitorio le dio una aceleración a la economía para que se vaya al fondo. Entonces, los datos revelan que tenemos una recesión en este momento y una variación del PIB de menos 11.1 por ciento. Es un número catastrófico que la verdad que requiere tomar medidas urgentes para sacar la economía de la situación en la que está. Personas han pasado momentos angustiosos de carestía, de mucha tristeza porque no había ingreso en la casa y el bono contra el hambre lo ha sacado el gobierno nacional en tiempo récord, en tres semanas. Ya se está pagando el bono contra el hambre. Al día de ayer ya había más de 400.000 personas que habían cobrado el bono contra el hambre. Y esto obviamente va a dinamizar la demanda interna de la economía, sumado a los otros pagos de fin de año. Esto va a empezar a darle una nueva musculatura y anatomía a la economía boliviana. El gobierno de Arce cumple este martes su primer mes de gestión. Una de sus políticas destinadas para reactivar la demanda interna es justamente el pago del bono contra el hambre, consistente en un beneficio de bolivianos mil para al menos 4.1 millones de personas. Según informó el ministro Montenegro, hasta el lunes 400.000 personas cobraron ese dinero. Continuamos en el ámbito económico. El régimen de facto de Yanine Áñez dejó un estado quebrado y violó los derechos humanos durante 11 meses. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, a un mes de asumir el mando del país, implementó medidas urgentes para reconstruir la economía que atraviesa por una severa crisis histórica. Hemos encontrado un estado quebrado. Lamentablemente se repitió la historia neoliberal del saqueo de nuestra amada Bolivia. Estamos atravesando una de las crisis económicas más profundas de nuestra historia. El déficit fiscal supera la del periodo de la hiperinflación de la UDP en los años 80. producto de las malas decisiones que se asumieron desde noviembre de 2019. Habíamos trabajado mucho entre todas las bolivianas y los bolivianos por cerrar brechas económicas y sociales de la hiperinflación de la UDP en los años 80, producto de las malas decisiones que se asumieron desde noviembre de 2019. Habíamos trabajado mucho entre todas las bolivianas y los bolivianos por cerrar brechas económicas y sociales y por reducir la enorme diferencia que existía entre los ingresos de los más ricos y los más pobres en nuestro país. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que la economía del país decreció en 11,11% al primer trimestre de este año, algo nunca visto desde 1986. Mencionó que las recaudaciones aduaneras cayeron en 27,2% a octubre de este año respecto a similar periodos de 2019. Asimismo, la inversión pública también se redujo en 66% en el mismo periodo, entre otros. Por otro lado, la recaudación tributaria y aduanera descendió de 47 millones de bolivianos en octubre de 2019 a 34,838 millones de bolivianos a octubre de 2020, lo que representa una caída de un 27,2%, resultado de una gestión ineficiente en el cobro de los tributos, de manera tal que el sacrificio fiscal calculado por todas las excepciones al sector privado ha sido 2.000 millones de bolivianos, que se privilegió a unos cuantos sacrificando el bienestar de millones de bolivianas y bolivianos. La inversión pública, que ha sido el corazón del modelo económico, social, comunitario, productivo, se paralizó. La ministra también reveló que en la gestión de años hubo un incremento desmedido de sueldos y salarios y se redujo la participación en el mercado de las empresas públicas, tales como la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Intel y Boliviana de Aviación BOA, entre otras. Según el periódico Bolivia, el gobierno también inicia los procesos de recuperación y reactivación de las empresas públicas, mediante la cuantificación del daño económico en la gestión de años, reestructuración, análisis financiero y otros. Una pausa, enseguida retornamos. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia, para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta, que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa, con solo conectarte a la red de internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Trámites, presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Ahora te presentamos... Panorama Social. La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes reportó el lunes 7 de diciembre 97 nuevos contagios de COVID-19. Destaca que el número de pacientes recuperados subió a 124.981 y los decesos disminuyeron a dos registrados en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo con el Informe Epidemiológico Nacional de la Fecha, los 97 contagios nuevos se registraron en Santa Cruz 55, Cochabamba 16, Potosí 14, Tarija 4, La Paz 3, Chuquisaca 3 y Oruro 2. Los departamentos de Beni y Pando no registraron casos nuevos. A escala nacional, el acumulado de pacientes confirmados con coronavirus llegó a 145.657, de los cuales 11.679 son casos activos. El número de casos sospechosos es de 803. Casos descartados alcanza a 222.976 y los decesos acumulados llegan a 8.997. Sobre estos datos, el director de Servicio Departamental de Salud, Cedes de la Paz, Ramiro Narváez, en conferencia de prensa, recomendó mantener las restricciones a las actividades nocturnas y el riesgo del rebrote de la pandemia del coronavirus, que se cumplan a rajatabla con las medidas de bioseguridad. Creemos que actividades nocturnas donde haya diseño de bebidas alcohólicas no deben permitirse. Los ambientes tienen que tener la ventilación adecuada, tiene que haber recambios de aires y los tiempos, lo cual hace incompatible con actividades de este orden. Creo que las fiestas de Navidad, por tratarse de un momento de desencuentro familiar, creo que hay que darle todo el impulso en el marco de estas medidas. En general, son reuniones familiares en las que se pueden definitivamente estar las personas. preferible de hacerlo en espacios abiertos y cumpliendo a rajatabla las medidas de bioseguridad recomendadas y ampliamente utilizadas. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció este lunes en conferencia de prensa que mediante una hoja membretada con sello del Estado Plurinacional de Bolivia, fechada el 28 de noviembre y recibida este 7 de diciembre, se solicitó a la gerencia del Banco Unión con la firma falsificada del presidente Luis Arce Catacora entregar 250 mil dólares. Las cartas que están circulando en las cuales esta señora alega que nuestro presidente estaría autorizando préstamos inmediatos a sola firma por hasta 250 mil dólares por el sector minero de nuestro país, por los cooperativistas, son falsas. Todas las cartas que están circulando en este momento con esta supuesta firma del presidente Luis Arce han sido objeto ya de una denuncia ante la Fiscalía General de nuestro país. Esta grave irregularidad que denunciamos es una muestra más de la manera en la que va a actuar este gobierno. Hemos tomado conocimiento y ustedes pueden ver por el sello, hoy 7 de diciembre a las 11.37 que esta persona estaría solicitando créditos en nombre de los cooperativistas mineros haciendo y cometiendo un delito que es el uso indebido de influencias. La señora Rosy Marlene Jiménez Dueñas ha sido ya denunciada penalmente, estamos iniciando las acciones legales correspondientes y se va a actuar con todo el peso de la ley. No es tolerable desde ningún punto de vista que se pretende utilizar a los movimientos sociales para conseguir ningún tipo de beneficio. Una parte de la nota dirigida a Fernando Gustavo Ponce Catacora, gerente nacional de admisión crediticia del Banco Unión, dice, compañero, es un grato placer saludarlo y desearle éxito en sus funciones. El motivo de la presente es de que se otorgue el préstamo inmediato a sola firma de 250 mil dólares americanos a la compañera Rosy Marlene Jiménez Dueñas, activa colaboradora de los centros cooperativistas mineros. Según el periódico Bolivia, el monto tenía como destino la construcción de vivienda social con un interés a 20 años. Al respecto, Lima remarcó que existe una política de cero tolerancia a la corrupción y recordó que la falsificación de la firma del presidente se constituye en una manifiesta irregularidad. Al finalizar la carta, se agradece la colaboración y pronta entrega y que será tomado en cuenta en el movimiento al socialismo más. Lima dejó en claro que Rosy Marlene Jiménez Dueñas no tiene ninguna relación con el jefe de estado ni pertenece al más. Ahora te presentamos, Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Marco Volacea Wilkinson se consolida como uno de los pilotos más importantes a nuestro país, es subcampeón mundial. Y en otras noticias, goleada histórica del equipo de la banda roja, Always Ready despachó a Blumen con 8 goles a la ciudad de Santa Cruz. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos y Marco Volacea Wilkinson cerró el día domingo un año espectacular. A sus 20 años puede darse el lujo de decir que es el subcampeón mundial. El cruceño estuvo a un paso del título del Rally de Monza en Italia. Volacea fue sexto mientras que el finlandés Harry Huttings, con quien disputaba el campeonato, fue tercero, lo que le fue suficiente para que el europeo se quede con el primer lugar en la temporada 2020. En la clasificación general, Huttings acumuló 83 puntos, Volacea 70 y el polaco Cajeta 65. Como lo dije, es un hecho histórico. Para Bolivia nunca ha estado en la bandera de Bolivia en el rally a esta altura. Estoy comprometido a dejarla todavía en el primer lugar. No haber tenido los problemas de freno el viernes, de freno de mano. El sábado no haber tenido el pinchazo, que tuve que parar a cambiarla las llantas. Yo creo, no es que sin eso hubiera salido campeón, sino que sin eso pude haber metido más presión al rival, haber estado peleando con él. Es un año excelente para mí. De lejos es el mejor año de mi carrera deportiva. Marquito Bulacia puso a Bolivia en lo más alto del automovilismo mundial al terminar como subcampeón mundial de la temporada 2020 del WRC3, que controla la Federación Internacional de Automovilismo, explicó el periodista Mario Roque Cayoya. Para la prensa internacional, que siempre destaca el buen rendimiento del corredor nacional, no fue un buen fin de semana para el boliviano Marco Bulacia, que venía de consagrarse campeón en el Rally Terra de Italia. En Monza, las cosas no salieron bien para la dupla sudamericana navegada por Marcelo Der, que luchaba por el título ante Harry Houtens. Houtens se quedó con el tercer lugar y Bulacia fue sexto, por lo que se quedó a solo 5 puntos de obtener el título. Aún así, fue un gran 2020 para el joven corredor, que demostró que está en condiciones de pelear a los mejores del mundo en WRC3. Felicidades a Marquito Bulacia por este año espectacular como subcampeón mundial. Cambiamos de información con una goleada de proporciones. Oliver Reddy derrotó este lunes a Blumen por 8 a 0 en el Estadio Municipal de Villingenio, en el complemento de la fecha 16 del campeonato de apertura. El millonario se posiciona segundo en la tabla de posiciones a dos puntos del líder Die Strongest, su rival en la próxima jornada. El cuadro local fue una aplanadora en la tarde alteña, ante un Blumen que llegó con una propuesta conservadora, con dos líneas de 4 y muy cerca de su zona defensiva. Necesitábamos la victoria, hubo un cambio de aire que nos vino bien y hoy se pudo ganar de buena manera. Ahora viene un partido por la punta y vamos a seguir luchando, enfatizó Javier Sanguinetti. Otro de los jugadores que declaró para la prensa fue Marcos Ovejero. Escuchemos las palabras del delantero del equipo millonario. Bueno, la verdad contento, ¿no? Hace mucho tiempo no ganábamos así por esta diferencia, hace hartos meses contento porque hoy los guays acá en casa siempre goleaban, ¿no? Así que nada, es bueno volver a hacer muchos goles, que el equipo gane y que vuelva a retomar confianza. En lo personal contento, ¿no? Volver a jugar después de tiempo, para eso había trabajado todo este tiempo, me tocó jugar muy contento, déjame agradecerle a la gente por el cariño que me brinda siempre y nada, siempre tratando de dejar todo adentro de la cancha, no renunciar a ninguna pelota y darle siempre para adelante. Tenemos que ir a jugarle con todo al tire, nosotros tenemos el objetivo claro. El cambio en la dirección técnica le vino bien al West Ready. El sábado fue destituido Eduardo Villegas y en su lugar asumió el argentino Omar Azad. Que vio el lance desde las tribunas debido a una normativa que no le permite dirigir desde el campo de juego porque ya condujo a San José en la primera parte del torneo. Su asistente, Rodrigo Sánchez, fungió como director técnico al borde de la cancha. Ulwex marcha segundo en la apertura con 29 puntos e iguala con Bolívar en la segunda posición. The Strongest es el líder solitario con 31 unidades. Blumen acumula 26 puntos. En la próxima jornada, el equipo de Azad enfrentará al Tigre. El celeste cruceño que conduce a su compatriota Gabriel Sucher recibirá a Bill Straman de Cochabamba. Hasta aquí las noticias deportivas. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y con el reporte informativo del sector deportes, finalizamos la entrega informativa de RCT Noticias. Les damos las gracias por su participación. Dios mediante será hasta el día de mañana. Hasta luego, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, estimados auditores de Radio Cultura Tributaria. Los esperamos con más noticias mañana. Muchas gracias. Previso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias La información más importante y de actualidad Hasta la próxima RCT Noticias La información más importante y de actualidad